Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra, cosechará Si siembra de la carne, ciertamente perecerá Si siembra del espíritu, vida eterna tú obtendrás Todo lo que el hombre siembra, cosechará Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra, cosechará Todo lo que el hombre siembra, cosechará Si siembra de la carne, ciertamente perecerá Si siembra del espíritu, vida eterna tú obtendrás Todo lo que el hombre siembra, cosechará 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 ¡Gracias!